Hola que tal amigos como estan? Bueno en esta ocasión les traigo el juego de Death Space Para tu dispositivo Android en formato APK El APK viene modificado Ya en Mood, con todo desbloqueado Simplemente lo descargan y los datos vienen en WiFi Para poner en idioma Simplemente seleccionamos la segunda opción Y nos metemos hasta abajo, le damos Del lado izquierdo Y nos saldrá español como podrán ver en el video Y ahora si podremos jugar Yo ya tengo Una partida comenzada porque estaba jugando Hace rato Así que simplemente Recuerden, lo descargan Lo instalan y descargan Los datos vía WiFi El precio aproximado de este juego es de unos 500 MB ya instalado El juego se los dejaré por Mega y por Mediafire Un link también, para los que no pueden Descargar por Mega Recuerden, los datos son vía WiFi Le digo para que cuando vayan a la descripción No esperen que les dejo una carpeta con los datos Ya que los pueden descargar desde el mismo APK Y ya viene todo desbloqueado Es un mod O Mood como ustedes le quieran decir O hack El juego es muy bueno La verdad cuenta con unas gráficas excelentes Para poder correrlo deberás tener Como requisito mínimo 1 GB de RAM Ya que si lo quieres correr en un celular de gama baja Como por ejemplo 512 MB Necesitarás usar GLTools Pero bueno, lo de GLTools es otra historia Así que yo recomiendo como requisito mínimo Que tengan 1 GB de RAM Para que no tengan que configurar nada Simplemente lo instalan y ya Este juego Al iniciarlo Me decía que era para Para Adreno Y para Mali En caso de que No les llegue a funcionar Y se vea la imagen en blanca Ahora si Si eres usuario root Y tienes GLTools Lo único que tendrías que hacer sería Ir a opciones Buscar el juego Iniciar la primera casilla Palomearla Después te vas hasta abajo Donde diga Fade GPU Ahí le palomeas Y dice Usa Use template Ahí tendrías que ponerle Adreno o Mali Eso sería en caso De que no te agarre el juego Que se vea la pantalla blanca Te dejaré este juego Y también te dejaré Otros APK Que vienen con su respectivo GPU Si tú no sabes tu GPU Simplemente ve a la Play Store Y descarga una aplicación Que se llama ZCPU Algo así me parece O CPU Z Este te dice el GPU Que tiene tu celular Ya sea Mali Tegra Adreno Cortex Power VR Eso te lo dice Pero igual también Trataré de dejarte los APK Con distintas GPU Para que no Te ocurra el problema De que se te ponga La imagen en blanco E igual también van a ser Moods Lo descargas simplemente Lo instalas Y te descargas los datos Vía Wi-Fi Bueno que les parece Esta pequeña partida Que me estoy echando De la primera misión De Dead Space Muy bueno Este juego no solo Es gráfica Si ya tiene una buena Una buena historia Te da diversión Te da aventura Te da shooters Y también Un poco de terror Ya que El juego pues Este canal Lo hicimos más que nada Por respaldo Por si llegara a pasar Algo con este Te dejaré el link Para que vayas también Y te suscribas A ese canal Así que yo les recomiendo Que vayan a ese canal Para que se suscriban Ya que empezaremos Vamos a subir contenido Y vamos a subir contenido Y bueno pues Vamos a seguir avanzando Su nivel de dificultad Repetir Y suscríbete a este canal Si eres usuario nuevo También suscríbete A mi segundo canal Como lo acabo de decir Hace unos momentos Ya que vamos a empezar A subir Contenido muy bueno También Pero variado Y diferente Al que vayamos a subir Este para que no se repitan Los mismos videos En dos canales Tengamos mucha Mucha variedad Para que tú puedas Disfrutarla Con tus amigos Ya sea Que le pases El link del video Para que lo descarguen También y lo tengan O ya sea que tú Se lo pases Cualquiera de las dos opciones Es muy buena Y recomiendo este canal Porque Así es la única forma En la que vamos a ir creciendo Para que mucha gente Nos conozca Y también Tenga buen contenido En su celular Ya saben que este canal Es un poco diferente A los demás Tratamos más que nada De hacer eso Intentamos tener Un estilo propio Y pues Así es como vamos a Espero que vayamos creciendo Con ese estilo Y nada pues También te voy a dejar Acá abajo Mis redes sociales Para que me sigas Te voy a dejar Mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Puedes ir a seguirme A la página Le puedes ir a dar like Puedes seguirme en Instagram Donde poder Subo fotos Fotos mías Por si quieres conocerme En Twitter Por si quieres Que estemos en contacto Me quieras mandar Un mensaje directo Por ejemplo Y pues bueno Sería todo chicos Nos vemos en la próxima Bye Bye